Desde que comenzamos a modificar autos en este canal, desde que venimos a este taller y empezamos a hacer las cosas con nuestras manitas Siempre, siempre en cada video hay un carro que están pidiendo, siempre es un Kenji ¿Para cuándo un un? ¿Cuándo van a modificar un un? ¿Cuándo le vas a meter mano a un un? Y hoy chavalones, después de tanto tiempo, después de escuchar sus comentarios y sus mensajes, ha llegado el día Ya que tenemos 24 horas para modificar este auto, esta belleza y quédate hasta el final porque este auto podría ser completamente tuyo En el mundo del JDM existen 4 leyendas japonesas, 4 autos que son legendarios y uno de ellos es el Mazda RX-7 Pero en este caso no vamos a estar hablando de él Otra leyenda japonesa es el NSX, pero no, tampoco le toque en esta ocasión Otra de las leyendas es el Toyota Supra ¿Pero ese no es un Supra? No, no, no creo que se den cuenta Y por último, pero no menos importante, con ustedes chavalones, el Nissan Skyline ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este de aquí chavalones es un Nissan Skyline, pero ojo que no es cualquier Skyline, tiene una o bueno, mejor dicho, varias cosas que lo hacen bastante especial Si nos vamos a la parte de atrás, yo sé que más de alguno ya notó esta parte trasera Así es, esto es un Nissan Skyline R32 que fue modificado estéticamente por nuestros amigos de JDM Cars México Y entre más vamos avanzando chavalones, se darán cuenta que más interesante se va poniendo la cosa Vean nada más esto Vean el White Body Kit que trae por aquí Esto se ensanchó aproximadamente 4 pulgadas Y si nos venimos a la parte frontal, es donde se pone mejor la cosa, donde se pone más interesante, donde dices ¡Ah, caray! Cheque nada más banda, ya se le hizo la convención frontal a R34 Y vean nada más que bien quedó con su cofre en fibra de carbono Y ahora, aunque ya se ve todo bastante, bastante bien, todo muy perfecto Pues bueno, si se preguntan, ¿qué le vas a modificar si ya está modificado? Pues aún hay varias cosas que hacer Recuerden, aquí nos gusta meterle manos a los carros Y aún falta hacerle dos, tres cositas en el motor y en el interior Para que esto quede perfecto como nos gusta En el interior, como pueden ver y como pueden notar Está bastante desolado, bastante solito, solitario y triste Hay que hacer muchas cosas chavalones todavía Necesitamos poner unos asientos que se vean bien Hay que cambiar este volante, que es el que venía con el carro Y la verdad es que no termina de convencer Hay que poner un quick release Hacer unos cambios aquí, en la consola central Para que se vea todavía mejor Porque esto es un skyline y se tiene que ver como debe de ser Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa Que es la parte del motor, la parte de la bahía Para que vean qué es lo que vamos a estar haciendo En cuanto al motor Tenemos un RB Turbo Como debe de ser Como Dios lo manda y lo dicta Chequen nada más que chuladas chavalones Y aunque ustedes ya lo ven Con cositas que brillan y giran y hacen ruiditos ricos Pues bueno, a este motor aún le falta Para estar como debe de Vamos a cambiar varias piezas que están viendo aquí en la bahía Tales como son radiador, tubería Porque en este momento tenemos un bus leak O sea que se nos está escapando la presión del turbo Y el carro no está inflando Y no nos está entregando el poder que debe de ser Vamos a arreglar este arnés Para que quede mucho más presentable Y cambiar unas cuantas piezas Para que se vea mejor Un poquito más, 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 más tunero Como nos gusta Y es por eso que de este lado Tenemos algunas de las piezas Que vamos a estar instalando el día de hoy Esperen Aún no pueden saber para qué es esto Vamos a poner nuestro temporizador de 24 horas Y que comience el juego chavalones Ahorita van a ver cómo termina Ya tenemos la fascia afuera Todo lo del frente ya está retirado Y ahora sí les quería explicar esto chavalones Este es el intercooler Es el que se encarga de enfriar el aire Que sale y que va hacia la admisión Que sale del turbo y que va a la admisión Lo que pasa es que este intercooler Es de 3 pulgadas La medida que debe llevar aquí Aquí tiene un reductor de 3 a 2,5 Y la tubería que trae es de 2,5 pulgadas Para que no se hagan mucho rollo Lo que pasa es que la tubería es más chica De lo que debería ser Así que vamos a cambiarla toda Por una tubería un poquito más gruesita Que es de 3 pulgadas Y vamos a cambiar todas estas abrazaderas Que como pueden ver Ya están en bastante, bastante mal estado Y de hecho Acá trae algo que no debería traer Que es este juego Mira Esto no debería pasar Porque por aquí se escapa Toda la presión del turbo Y el carro nunca va a inflar Nunca va a sentirse el poder Aparte Otra cosa que encontré Es que el downpipe El tubo está bastante, bastante colapsado Por lo que vamos a volver a hacerlo Vamos a volver a fabricarlo En tubería Soldadito todo en inoxidable De aquí hasta donde se tenga que cambiar Entonces déjenme Voy quitando toda esta pieza Para ir sacando la formita Y fabricarlo Lo que vamos a hacer ahorita Es cambiar las parrillas Porque si se fijan Hay unos que son más grandes que las otras Y ahora le vamos a meter esta Que es así de panalito Que está más, más chidita Y ojito banda Que esta es en aluminio Entonces es Es de la chidita De la que debe llevar Para que se vea Todo más uniforme Y más rico Estoy quitando el escape Y creo que ya salió el primer problema Que nos va a retrasar un par de horas Hay una torre que está A la izquierda que está soldada De la oxidada que está Así es esto banda Aquí hay que comprar un pulidor Porque se quemó El de nosotros Aquí hay uno Ni modo Misiones secundarias Hijos Misiones secundarias Lo que va Va por un pulidor No vamos a decir a dónde Porque no nos sponsorean Yo quería disco de corte Para quitar el escape Pero no tenemos Primero Se nos descompone el pulidor Ya fuimos a comprar uno Bueno Llega con el pulidor Y nos damos cuenta Que no hay discos de corte Pues ya fue a comprar los discos de corte El problema Que ya son como las ocho y media Entonces estamos a punto de quedarnos sin tiempo Para comprar cosas Así que mientras tanto Voy a aprovechar Para ir cambiando El radiador Que es algo que si podemos hacer fácilmente Hay que quitar Este radiador Todo feo Original Y vamos a meter uno de aluminio Chidito y rico Que es este de acá Radiador fuera Acá tenemos el nuevo Que le vamos a poner Nada más que todavía no se va a poner Primero hay que checar Que esté todo lo demás bien Antes de instalarlo Pero banda No solamente es que se vea viejo Y que se vea feo Sino que esto está Pesadísimo Cuando les digo pesado Está pesado Creo que nunca había cargado Un radiador tan pesado Y eso que llega casi No trae nada de agua adentro En cambio este Está ligeritititito Chequen la diferencia del grosor Esto va a ser mucha diferencia Para que el motor Todo el tiempo Se mantenga funcionando A una temperatura Mucho más constante Y mucho más friecito Lo cual Significa mejor desempeño Recuerden Entre más fresco Este su motor Más rico va a jalar Hombre Ahora y media No manches Yo pensé que llevamos Con unas tres horas No Llevamos hora y media Pues ya vamos a acabar No le hemos pausado Están muy confiados Bueno Le pausamos Antes de empezar Cuando nos sentamos ahí De que ¿Quién va a hacer qué? Que no sé qué Pero ya cuando empezamos Le dimos play Mientras esperamos A que llegue la herramienta Porque no tenemos Ni un milisegundo Que perder Me voy a brincar Acá adentro Para empezar Con el interior Y con lo que quiero empezar Es con esto de aquí ¿Ven esto? Esto es un quick release De vieja escuela Un old school De los que ya no se usan tanto Y no tiene nada de malo Funciona completamente igual Lo que no me gusta Es que Vean Yo siento que se ve enorme Ya se ve bastante Bastante viejo Así que lo vamos a cambiar Por este quick release Más moderno Que también es mucho más pequeño Y lleva este adaptador Que es planito Delgadito Así que Voy a quitar esto Para sustituirlo por esto Y que se vea mejor También vamos a cambiar El volante de una vez Porque no lo sé Hay algo aquí Que no me convence ¿Ustedes qué dicen? ¿Está bien señor? Ouch ¿Está rojo? Sí ¿Mucho? Ouch Me botó un plástico Como que ya estaba medio acá Y lo quise jalar Y me botó directo al ojo Pero medio veo Así que está bien Tremendo palancón Que tiene El R32 Obviamente Este lo vamos a cambiar ¿Mira? Sí, sí jefa ¿Dónde lo llevo? Este no va a patacú Vaya Puro miscuac Hasta ahí llego Nomás hasta ahí Sí jefa Sí Órale Súbase 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 Cheguen chavalones Este es el escape Que traía El R32 Esto de acá Es lo que sería El downpipe Pero al parecer Está todo hecho Con tubería De acero galvanizado Así que Voy a volver a fabricar Todo esto Pero en acero inoxidable De 3 pulgadas Para las curvas Vamos a usar una técnica Llamada pipe cut Ahorita les voy a enseñar Rapidito cómo está Quiero que vean El antes Y el después Ahorita cómo queda Banda hay que tener Mucho cuidado Porque es fibra de vidrio Se supone que ahorita Tendría que tener guantes Para estarla manipulando Pero como todo esto Es falso Estos videos son falsos Parece Falsa de serpiente Pues sí Es que así las hacen Las usan de molde A las serpientes Vaya tú no sabías Les voy a explicar rapidito La técnica que vamos a usar Para hacer Esta tubería En 3 pulgadas inoxidable Lo que vamos a usar Es algo que se llama Pie cut O sea en inglés Corte de pie ¿Por qué de pie? Porque si lo ven así Pareciera una rebanadita de pie De forma triangular Lo que haces es cortar Muchos triangulitos de estos Y los vas uniendo Para que se haga una curva Obviamente ahorita voy a hacer Esto ya lo teníamos aquí guardados Pero ahorita voy a hacer Unos más finos Para hacer las curvas Un poquito más pronunciadas Sin que se vean tanto Estos ángulos de aquí Que también nos pueden llegar A afectar en el flujo Básicamente es hacer Corte, 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 corte Luego soldar todo Ir haciendo la curvita Esto es lo que va a tomar Más tiempo Hacer esta curva de aquí Una recta Otra media curvita acá Otra curva Y luego ya Todo recto Veamos cuánto me tardo En hacer un escape Ha llegado el momento De soldar Ya está lista la máquina Vamos a aventar unas pruebitas Y luego ya Vamos a estar dispuestos A unir todo En una sola pieza Esto que vamos a usar Banda Este proceso Se llama tic Usa antorcha Y usa gas Es para soldar inoxidable O también Aluminio Esta es mi soldadura favorita Banda Se los he dicho Y se los vuelvo a decir Si tienen la oportunidad De aprender estas cosas Háganlo Porque son muy útiles Es que ya tenemos 220 en el taller Banda Gracias por el apoyo Ya nos pudimos actualizar ¿Ves? Ese tubo de ahí Ya es para 220 ¿Se acuerdan que en cada video Se iba la luz? Por cualquier cosa Ya no se nos va a ir Dijo el eléctrico Que ya no se va a ir Si se va Al rato le marcamos No se preocupen Si está bien potente Y ya no se fue la luz Y se va Después de un ratito Cortando y soldando Como ya les había dicho Ya tenemos hecha Esta forma de acá Esta S Que como pueden ver Empata Con la que ya tenía el carro Nada más que Ya se ve mucho Mucho mejor Ahorita lo que voy a hacer Chavalones Es rellenar todas las soldaduras Ahorita nada más Está punteado Y vamos a esperar Para mañana Ir a buscar Unas piecitas Que nos faltan acá Para poder unir Varios tramos Sin tener que estar Soldando todo Eso nos ayuda Que sea más fácil De instalar Y de quitar En caso de que algo Se tenga que reemplazar Yo creo que ahorita Me voy a quedar yo soldando Ya ahorita Ya se fueron todos Y son las Ojo Es la 1.55 Llevamos 5 horas Trabajando 5 horas Bueno Casi 5 Efectivas Porque le hemos pausado Cuando nos sentamos A tomar un descanso O sea 24 horas Pero también tenemos que comer Dormir Todo ese rollo Ya se la saben Entonces yo ahorita Voy a rellenar esto Yo creo que si me lo aviento En una media horita Mañana continuamos Así que Así queda el primer día Oye O sea Si estamos contando así el tiempo Tal vez nos lo aventemos En menos de 24 horas ¿Se ha balones? Hasta no Ver No creer Día 2 banda Literalmente Tengo 15 minutos Que me acabo de despertar Pero ya hay que continuar Con la chamba Quedó un poquito corto Aunque sacamos el molde exacto Salió un poquito diferente Porque cambiaron las dimensiones Así que voy a hacer Un par de modificaciones Y ya conseguimos el flexible Ya conseguimos los V-bands Entonces podemos terminar el escape Y ahorita ya no voy a hablar Más de esto Porque ya le Ya le Ya le Ay perdón En el mugrero banda La neta Estoy un poquito desesperado Porque está todo tirado Vean Pero no pasa nada Ahorita limpiamos Por este lado Vamos a hacer recuento De acá La parrilla ya está lista El vano anda fabricando Un escape Ya se le dio una manita De gato a la bahía Se está tratando de acomodar El arnés también Porque se veía todo así Bastante, bastante suelto Ya se ve mil veces mejor Ya tan pronto tenga Yo terminado el escape Nos ponemos con el intake ¿No se iba a ir la luz? Lo que no Papus Se nos fue la luz Pero Aprovechando Les podemos enseñar Otra cosa especial Que tiene este carro Vean esto Este carro brilla en la oscuridad Mira acércate Acercate boludo Mira ¿Le ponemos la luz acá o qué? Mira ¿Qué hubo? Vamos a cambiar el fusible Ya para Para seguir chambeando Chale Nos transearon Pues bueno Como ya le dimos Una manita de gato A toda la bahía Acomodamos el arnés Ahora vamos a meter El radiador nuevo Si los comparan Ve ¿Cuál prefieres? ¿Cromadito bonito? ¿O negro con azul? ¿Amarillo? Ah no No es amarillo Es naranja Está bien feo Este No Este No Vamos a meter este Este Ya ando terminando el escape Ahora si banda Ya casi Ya casi Es que neta Es un rollo Pero hey Chequen como se está viendo esto por acá Algo bien Algo mucho mejor Entonces ahorita Lo que se va a hacer Es fabricar Toda la tubería Del intercooler En aluminio De 3 pulgadas Eso que ven ahí Vamos a reconstruir Toda 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 la tubería Para que quede bien Que quede mejor Y ojito Hay piezas que hay que cortar Entonces hay que modificar Para hacerles Esto de aquí Esta camita Por suerte Tenemos esa maquinita Así que ahorita les enseñamos Como se hace En caso de que ustedes Lo quieran hacer en caso Porque es bastante importante Ya que si vas a querer Estar levantando libras Y no tienes eso Las mangueras simplemente Se van a salir de los conectores Y vas a tener Pérdidas de boost Todo el tiempo ¡Suscríbete al canal! Lo que vamos a hacer ahora Es hacer estos rezaques ¿Por qué ocupamos estos rezaques? Porque cuando el turbo Empieza a inflar Y aquí van las conexiones Las mangueritas Si infla de más Si no tiene los rezaques Se sale Con los rezaques Agarra la abrazadera Y ya Se mantiene Más fuerte Entonces tenemos que hacer Estos rezaques En estos Que no tienen ¿Listo? ¡Suscríbete al canal! Bien Pues lo que vamos a hacer ahorita Es pegarle una lijadita Aquí a la tapa Que es la de Tapa de punterías De aquí Del Skyline Este Lo que vamos a hacer Es pues lijarlo Darle una pasadita De este Que si se fijan Rinkle Es pues arruga En inglés Vamos a dejarlo Arrugadito Como tipo body Lo que llevan abajo Los coches Pero en este caso Llevo un poquito De calucito Para que se salte Y Queda de chicles Estoy loco Estoy loco Casi nos volvemos locos ¿Cuánto estuvimos? Como dos horas Una hora y media Hora y media Buscando los adaptadores Para poder instalar El pomo Así que ahora si Vámonos para adentro Porque la neta ya Al fin nos vamos a deshacer De la palanca de camionero También conocido como la cobra Porque la neta No le va Le vamos a poner algo Un poquito mejorcito Ahorita también vamos a dar Una buena 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 Limpiada Y desengrasada A todos estos plásticos Para que el interior luzca Adiós Nunca vuelvas Gracias Y vamos a poner este pomito En fibra de carbón Primero Recuerden banda Los pequeños detallitos Son los que importan A lo que sigue Medio hambre Estar buscando esta cosa Casi me desmayo el corazón No es que no es broma banda En este momento Vuelvo a basura Porque en serio Nos pusimos a sacar Toda la basura de las bolsas A ver si se nos había ido La caja donde venían Estas cositas aquí Pero ya quedó Que es lo que importa Ya no vamos a estresarnos Más por ahorita Ahora estresarnos Con lo que sigue Si cierto Vámonos porque todavía Falta mucho Y nos quedan 12 horas con 45 minutos Vamos bien Creo Pues ya estábamos haciendo Disque ajustes finales Y que no sé qué Y nos dimos cuenta Casualmente Que aquí Debería ir un sensor De hecho ¿Dónde está? Ese que trae aquí Ángel en la mano El sensor mafo Tenía que ir aquí Y pues ya estaba Todo bien armadito Bien bonito Y luego fue como que Ah caray Algo anda mal Así que ahorita Hay que volver a cambiar todo Para poner ese Hay que volver a cortar tubos Volver a ajustar silicones Y volver a hacer Los rezaques Y volver a hacer rezaques Nos quedan casi 6 horas En el reloj Chavalones Y estamos en los detalles Y estamos en los detalles finales Pero ustedes aún no pueden ver Por completo Cómo es que se ve Ya se vio, ¿verdad? No Ok, perfecto Ustedes no pueden ver aún Cómo es que quedó Faltan unas cositas Que vamos a ajustar Si nos alcanza el tiempo Esperemos que sí Y si te estás preguntando ¿Por qué es que estamos Arreglando este carro? ¿Por qué es que estamos Sacándole esos detallitos? ¿Por qué lo modificamos aún más Si ya venía modificado? Pues recuerda Este Skylane De aquí atrás Puede ser completamente tuyo Skylane 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 Así que Quédense para averiguar Cómo es que tú Que estás viendo esto Puede ser el nuevo dueño De este Skylane De aquí atrás Así es Tú Nuevo dueño Nuevo dueña De este Skylane Entonces Ahorita van a ver cómo quedó Porque chavalones Algo bello Muy bien banda Ya quedaron Ahora sí Los últimos Mini detallitos Pero como yo no ayudé en eso Yo no lo voy a explicar Que les expliquen estos vatos Ahí los califican Qué tal bloguean Qué tal dirigen video Con ustedes Los inigualables Los cuánticos Los empecos Los guasa Aquí se cambió La alfombra Loco Al cambiar la alfombra Tuvimos que mover la pila Y el nitro Guachate No ves ningún cable por acá De la pila Pero si le abres Tampoco hay cables Ahí está Ahí está Ahí está Se puso esta cosa Y ahora sí Ahora sí No se mueve Trae nitro Este Ahorita te enseñamos Para qué funciona Bueno para qué funciona Esta cosa Ven 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 Ve para enfrente El nitro O sea esta cosa Trae magia Ve para enfrente Ve para enfrente Aquí hay un botoncito Que al apretarlo Quita la mano Quita la mano Ahora ven Aprende 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 Así con tus shorts Y ya no Le pica Ahora sí Ya quedó listo Pero antes De enseñarles El resultado final Que por cierto Quédense hasta el final Del video Porque salieron Unas tomas Ulala Antes de enseñarles Todo esto Vamos a hablar De como tú Que estás viendo esto Puede ser el nuevo dueño O la nueva dueña De este skyline Que se encuentra Atrás mío Y es muy fácil Muy sencillo Hemos hecho esto Ya dos veces Esta es la tercera ocasión En la que vamos a hacer Una rifa La primera fue el supra La segunda fue el rx7 Esos dos ya se encuentran Con sus nuevos dueños Siendo amados Y siendo queridos Y ahora El skyline Está esperando Ser adoptado Así que díganme A qué ciudad Creen que se vaya Con quién Creen que se vaya ¿Cómo puedes participar Para ganar el skyline? Pues bueno Es muy muy fácil Abajo en la descripción Va a estar el enlace A la página Donde puedes adquirir Tu boleto El boleto cuesta Tan solo 100 pesos mexicanos Así es Por 100 pesos Puedes ganar Un Nissan Skyline Nunca había sido Tan fácil en la vida Muchas gracias A nuestros amigos De JDM Cars México Que es con quienes Hacemos este tipo De eventos Y ahora Información Muy importante banda La venta de boletos Comienza a partir Del día En el que se suba Este video Y termina El día de la rifa ¿Cuál es el día de la rifa? Es el 25 de octubre A las 8 de la tarde Recuerden Nos vamos a estar basando Con resultados De Lotería Nacional Para que así Ustedes y nosotros Estemos 100% seguros De que todo es 100% viable Porque hay confianza Mutua aquí Y es por eso mismo Que hay una regla Muy básica Ni familiares Ni amigos Ni conocidos míos O de personas O de personas Que están aquí Pueden participar Esto para evitar Cualquier malentendido El sorteo Es único y exclusivo Para la gente De la República Mexicana Ya que este carro Recuerden Tiene volante a la derecha Y si Ya se encuentra Importado Por aduana O sea Ya tiene el permiso Para circular En cualquier parte de México El día que sea Y nadie te tiene que molestar Por nada de nada Recuerda Este Skyline Puede ser completamente tuyo Por tan solo 100 pesos Así que no dejes pasar La oportunidad Porque las oportunidades Llegan y se van Y no regresan Nunca más Eso rimó ¿Qué hubo? Abajo en la descripción Está el enlace Para que puedas ir Y adquirir tus boletos Y nos vemos el día 25 de octubre A las 8 de la tarde Para ver si tú Eres el ganador Y Alguien va a estrenar Skyline Y puede ser tú Ahora sí Chavalones Disfruten el resultado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!